¡Eso! El mundo de la María Teresa Una mujer del barrio Muy coqueta y muy traviesa Habla las malas lenguas Que anda con mis vecinos Dice que son como yo El secreto yo les digo María Teresa La más nombrada Del barro entero La conozaba María Teresa La más nombrada Del barro entero La conozaba A vacilar, a vacilar Simplemente Los carros Mi vecino y marino Dicen que es el primero Don Marco el mecánico María Teresa María Teresa La más nombrada Del barro entero La conozaba A bailar, a bailar, a bailar, a bailar A bailar Con la María Teresa Primo Esos titanes A tres Vacila, 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 marino ¡Eso! ¿Cómo dice? Esos son los titanes de Gemango Primo A vacilar, a bailar Desdeechase de una Más nos invitamos de una Y vecino y marino Dice que es el primer Tomar fue el mecánico y José es el tercero En tanto mi vecina, la rosa ya no chilla nada Dice que don Emilia no se mete con María María Teresa, la más nombrada Del barro entero, las dos nos daban María Teresa, la más nombrada Del barro entero, las dos nos daban De la nueva región de Chile, primo, los charros Y de la comuna del mar María Teresa, la más nombrada Del barro entero, las dos nos daban